Si vuelvo a marihuana, ¿qué le vamos a hacer? Andando con mis panas y la chota nos podrá joder La calle me hizo ver y diferenciar El verdadero amigo de un big charlatán La calle me hizo ver el mundo más real Quien camina conmigo y en quien no confiar La calle me hizo ver Allá afuera en la calle ponte abusado No hay nada bueno ¿Competencia de qué? Aquí somos los dueños Prendete el leño Yo le metí empeño El tiempo me dio la razón del sueño Ahora vivo la vida, me la paso fresco Dale sin frenos Gracias a Dios Porque sigo de pie y escuchas mi voz El entrenamiento me trajo aquí En esto llámame el boss Me pinto de jefe En busca del F ¿Cuál me quedefe? Yo sé dónde voy Trasé mi camino cuando yo tenía 17 La calle me hizo ver y diferenciar El verdadero amigo de un big charlatán La calle me hizo ver El mundo más real Quien camina conmigo y en quien no confiar La calle me hizo ver Estoy al filo de la cima Muchos se me trepan encima A como pasan los años Evoluciono cada vez la rima Sacando oro de esta mina A pulmones tirados en línea Yo no temo cabrón al fracaso Aquí hemos andado hasta en la ruina Ya no me preocupo de tanto Que puedo ver que me puso espanto Aquí hemos topado de todo Por muchos lugares he dejado rastro La música me identifica Esto es free, es para la clica Yo rezo por todos ustedes Pongo mi fe, mi cora palpista La calle me hizo ver Y diferenciar El verdadero amigo de un big charlatán La calle me hizo ver El mundo más real Quien camina conmigo y en quien no confiar Las que hay en mi son Sí, hey Es el Lovely Zone, el Player Zone Yeah Una bestia lirical tirando puro fuego en este flow Yeah Es el WR Crew El Chagoman Promotion Yeah El Tremsy Jorge Bueno en los controles Espi produce cabrones Yeah Ra 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 Gracias por ver el video.